Buen día, muy bien, gracias. Bueno, Ministro, el tema, sin duda que hoy se habla y mucho tiene que ver con la cuestión de la paritaria no docente, ahora también se habla de un recorte nacional de fondos, ¿no? ¿Esto es así, digamos, esto puede llegar a complicar el tema de las paritarias o es una cuestión aparte? Bien, efectivamente ha habido un recorte que lo teníamos, nos lo habían planteado esa posibilidad la semana pasada en el Consejo Federal de Educación y lo acaba de confirmar ayer el vocero presidencial planteando que el fondo de incentivo docente, que era un complemento salarial con fondos nacionales, que viene de larga data, en dicho del vocero no existe más, con lo cual, si bien esos no son fondos provinciales y no están en discusión en la paritaria, complican una discusión ya de por sí compleja. ¿Cómo ve, digamos, el futuro del acuerdo de la paritaria teniendo en cuenta que, bueno, ahora habrá que resolver cómo se paga justamente esa parte que aportaba Nación? Bien, si bien son dos cuestiones distintas y tienen algún grado de, digamos, de conexión, nosotros venimos discutiendo, venimos charlando en el ámbito paritario, estamos conformando una propuesta para hacerla primeros días de la semana que viene para que pueda ser considerada y en ese sentido estamos haciendo el máximo de los esfuerzos en función de los ingresos y las posibilidades provinciales y eso es lo que vamos a poner sobre la mesa entre lunes y martes de la semana pasada. El tema FONIT es un tema nacional, de hecho se está discutiendo a nivel nacional en instancias gremiales, pero seguramente va a ser parte de la discusión, pero no podemos adelantar en este momento, digamos, cómo va a seguir porque faltan elementos. Lo que sí sabemos, nosotros pagamos el FONIT en enero, la Nación tiene una deuda que es de octubre, noviembre y diciembre, esa deuda ya asciende aproximadamente a los 200.000 millones de pesos y vamos a evaluar qué es lo que pasa en febrero en función de la información que tengamos. Ministro, buen día. Pablo Gavira, lo saluda, un gusto. Nosotros le estamos hablando aquí desde San Lorenzo, donde hemos tenido el año pasado varios inconvenientes con las estructuras edilicias de las escuelas, escuelas que por allí en algún caso no tenían techo, otros no tenían bancos, realmente el gobierno anterior no ha mirado mucho para esta zona. ¿Hay contemplado reuniones, no sé si ya las hubo, ¿hay contemplado para este 2024 tener un poco más de acercamiento con nuestra ciudad? Por supuesto, nosotros no solo con la localidad de San Lorenzo, sino con todas las localidades de la provincia, hemos establecido y hemos llevado adelante un relevamiento. Como bien dice, hubo un nivel de desinversión muy importante en infraestructura. Tengamos en cuenta que la provincia de Santa Fe no solamente es extensa, sino que hasta en el último paraje de la misma tenemos un establecimiento escolar, tenemos más de 3.500 edificios a lo largo de toda la provincia, son más de 5.000 establecimientos que se utilizan de manera intensiva, muchos de ellos arrancan sus actividades a las 7 de la mañana y terminan pasadas las 10 y media, 11 de la noche, por lo tanto requieren un nivel de mantenimiento e inversión que durante los últimos 4 años no se hizo, y esto lo sostenemos sobre un dato objetivo, hubo subejecución presupuestaria de las partidas destinadas a infraestructura. Por lo tanto, claramente eso ha impactado en el nivel de mantenimiento de los edificios. Específicamente en lo que a San Lorenzo corresponde, nosotros hicimos un relevamiento en la regional sexta y tomamos un compromiso y estamos trabajando en ese sentido, de que ninguna escuela, ningún establecimiento, no tenga las condiciones mínimas para funcionar. Es decir, no estamos hablando de condiciones óptimas, sino estamos hablando de condiciones mínimas, esto significa que ningún chico, ninguna chica, se tenga que volver a su casa y perder un día de clase, o porque los techos se llueven, o porque no hay electricidad, o porque no hay agua, o porque los baños están colapsados. Nosotros tenemos ese compromiso y estamos trabajando en esa dirección. Sabemos que es una cuestión mínima y elemental, pero básica para poder empezar las clases, para luego sí hacer intervenciones de mayor envergadura para lograr condiciones óptimas de funcionamiento. Bueno, vamos a seguir nosotros atentamente aquí, hace muy poquito tiempo sacábamos a una docente que hablaba que no tenía canilla, por ejemplo, que hacía un año que habían reclamado canilla y no, la tuvieron que clausurar directamente porque no habían tenido una respuesta. Ayer Martín, le cambio de tema a Martín Lucero de Sadov. ¿Me dejás meter para no cambiar de tema? Para no cambiar de tema. Ministro, ¿cómo le va? Luciano Corti lo saluda. Para quedarme en el tema que recién planteaba Pablo, hay un colegio acá en la ciudad de San Lorenzo que da clases en containers, que había tenido un problema de derrumbes, que la provincia había ejecutado una obra de unos 60 millones de pesos para rehacer los cimientos del colegio con un sistema que no eran cimientos, sino eran pilotes. Usted recién mencionó que hubo subejecución de obras, es decir, que el gobierno, si entiendo bien, destinó más plata a obras que no se hicieron, no se aparecieron. ¿Eso es así? ¿Entiendo bien? No, no, no. La subejecución implica que el presupuesto asignado para mantenimiento, por ejemplo, y intervenciones de edilicia, no se ejecutó. Es decir, había plata que no se utilizó, lo cual es más grave. Increíble. Exactamente, porque, o sea, no asignar recursos para hacer, digamos, intervenciones edilicias es un problema y siempre los recursos son menores que las necesidades. Ahora, no utilizar el recurso que yo ya tengo asignado, eso es falta de gestión, eso es falta de compromiso. ¿Y qué se hizo con ese dinero, ministro? ¿Y con ese dinero? No, no, queda en el presupuesto, queda en el presupuesto provincial y, bueno, lo habrán usado para los plazos fijos que tenía el gobierno anterior y que luego lo licuó la inflación. O sea, lo ponen en plazo fijo para tener... ¿Pero eso lo puede ejecutar en otro lado? No. Es decir, ¿lo puede destinar a otra partida? ¿Lo puede gastar en una campaña política, por ejemplo? A ver, no, no, yo no digo que se pueda gastar en una campaña política, porque eso sería malversación de fondos. Yo no estoy hablando de malversación, lo que estoy hablando es subejecución. ¿Esto qué significa? Que yo tengo asignado un presupuesto, ese presupuesto no se utiliza, entonces se utiliza o bien para plazos fijos o bien para otras funciones del Estado, básicamente. El gobierno anterior tuvo una política realmente muy nociva que fue afectando la estructura del Estado y el financiamiento del Estado de, teóricamente, entre comillas, ahorrar dinero, que luego el ciclo inflacionario lo terminó consumiendo y fue perdiendo valor. O sea, nosotros estamos sufriendo un proceso de desinversión y no solo en educación, en salud. La ministra Ciancio hizo oportunamente un informe en donde dio cuenta del Estado de las ambulancias, dio cuenta del Estado de los centros de salud. Bueno, eso es desinversión y falta de gestión. Y en seguridad también, ministro. Y en seguridad. Bueno, y en seguridad ni que hablar. En seguridad ni que hablar. Y, ministro, hay posibilidad, quedándome en los colegios, obras que se prometieron y no se hicieron. Pienso en la escuela Carlos Beñeli de Barrio Buchar, en San Lorenzo, la escuela 6.392, que tenía estas irregularidades que le menciono. De hecho, había siete salones que tenían comprometido el techo. Entonces, los alumnos terminaron dando clases en containers, en centros sociales del barrio. Mi pregunta es, ¿este tipo de irregularidad, incumplimiento del gobierno, se puede denunciar? A ver, hay que ver qué entendemos por denunciar. Obviamente que hay que ponerlo en evidencia. Nosotros no tenemos temor, todo lo contrario, que cada uno de los déficits que haya se ponga en evidencia y que vayamos buscándole las soluciones que sean previsibles, que sean responsables y honestas. Entonces, nosotros encontramos a lo largo de la regional Sexta y otras regionales, pero Rosario y los alrededores, San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, tienen problemas estructurales muy importantes, muy importantes, y nosotros los queremos ir tomando y resolviendo de una manera sistemática y responsable. Y siendo realistas, empezar por lo básico, que es lo que yo les comentaba, estas cuestiones, que de las canillas salga agua, por ejemplo, y que los baños estén en condiciones, y que los techos no se lluevan, y que los vidrios no están rotos. Usted me dirá, bueno, pero eso es algo elemental. Y sí, es algo elemental, pero que hoy nos está dando en muchas escuelas de nuestra provincia y nosotros no queremos que eso siga siendo así. Bueno, hay un compromiso entonces, Ministro, para no solamente San Lorenzo, sino toda la región. Nosotros nos basamos, obviamente, somos de acá de San Lorenzo, le llevamos respuesta o intentamos ser intermediarios con la gente y los funcionarios y darle respuesta al San Lorenzino. Pero hay un compromiso que para este año va a haber, en el caso, como dice Luciano, la Buchar, una de las tantas escuelas públicas que hay aquí en esta zona, va a tener una respuesta en cuanto a las estructuras de edilicia. Todo lo que sean las cuestiones básicas lo va a tener y vamos a hacer un relevamiento de cuáles son las intervenciones de mayor envergadura para ir generando mejores condiciones. Y si hay alguna situación de esta naturaleza, nosotros no tenemos ningún problema en que no las pasen, la vamos a resolver rápidamente. Ministro, ¿pudieron hacer un relevamiento en toda la provincia de cuántas escuelas están en este tipo de situación? Es muy diversa la situación porque en Rosario relevamos 40, en Rosario y la zona, 40 escuelas con dificultades severas y ya estamos trabajando. De hecho, estamos trabajando con una inversión importante y un convenio en Rosario, particularmente con el FAE, pero también articulando con los gobiernos locales para intervenir rápidamente. Luego, en Santa Fe también tenemos un relevamiento similar y en el resto de la provincia, en general, la infraestructura escolar está mejor sostenida. ¿Por qué? Y bueno, porque las comunidades en general, cuando están más integradas, suelen dar más respuesta porque el municipio interviene más directamente, porque generalmente hay legisladores que también asisten y acompañan a los establecimientos escolares. Ahí, digamos, la comunidad se organiza de otra manera. Entonces, yo le puedo asegurar que las recorridas que estoy haciendo por la provincia, uno se encuentra con escuelas que realmente, no solamente que están muy bien mantenidas, sino que están puestas en valor y son referencia en la localidad. Entonces, la provincia es muy amplia y tiene realidades diversas. ¿Cuántas escuelas hay en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe tenemos más de 3.500 edificios, o sea, casi 3.600, 3.700 edificios. Públicas, serían. Y que representan más casi 5.200 establecimientos porque, usted sabe, en San Lorenzo Pasa, en Rosario Pasa, que en un mismo edificio funcionan dos o tres establecimientos. A veces un colegio primario, un colegio secundario y una institución superior. O también un nivel inicial integrado o nucleado. Y eso también le agrega complejidad a la administración del sistema porque muchas veces hay que coordinar entre varios directores. Pero bueno, es trabajo. Nosotros el trabajo lo vamos a poner, lo estamos haciendo y vamos a ir mejorando cada una de esas situaciones de manera consistente porque esto no es un problema de un mes, dos meses, un año, sino que es una cuestión sistemática y permanente. Ministro, del 0 a 10, ¿cuál es el puntaje que le pone a lo que fue el pasaje de educación del gobierno de Perotti? ¿O cómo le entregaron? No me gusta, como docente, evaluar con nota y mucho menos procesos tan complejos y amplios. Yo lo que le voy a decir es que es insatisfactorio y deficitario. Eso lo dijimos, digamos, en su momento cuando hicimos un análisis de la situación de la provincia en términos educativos y lo comprobamos con creces cuando asumimos esta responsabilidad. Yo prefiero hacer un balance cualitativo y la verdad que para nosotros fue muy deficitario porque no solamente por cuestiones materiales, sino también por la falta de políticas claras en educación. Si usted me pregunta cuál es el mayor déficit que tiene hoy la educación de Santa Fe, aparte de lo de edilicio y otras cuestiones, es que no tiene elementos y herramientas que puedan evaluar aprendizaje y el seguimiento de los alumnos. Nosotros no sabemos exactamente cuánto y qué aprenden nuestros alumnos en las aulas, más allá que cada docente lo sabe, que pone una nota, que hace un seguimiento. Pero el Estado, como Estado, para fijar políticas y para saber si las políticas que aplica son buenas, malas o regulares, no tiene ninguna herramienta propia. Dependemos de pruebas nacionales, lo cual en una provincia como Santa Fe es imperdonable. Ministro, ¿qué opina de lo que quería hacer el gobierno anterior en educación en torno a que no se repita de año? Bueno, nosotros fuimos más que categóricos, no solamente el ministerio, sino sobre todo el gobernador, que asumió un compromiso con la ciudadanía santafesina de terminar con la no repitencia y el primer decreto que firmó de carácter ejecutivo fue terminar con la experiencia piloto de avance continuo e hicimos un trabajo muy importante con todo el equipo nuestro de la Secretaría de Educación, no solo para, digamos, hacer una transición entre el sistema que se pretendía implementar y que se venía implementando con la evaluación por ciclos de materias o por conjunto de materias, sino también empezar a pensar otra secundaria distinta a la que tenemos. Pero para eso hay que trabajar con responsabilidad, no con demagogia o con salidas fáciles o con salidas que terminan disimulando una realidad que no nos gusta. Si la realidad no nos gusta hay que cambiarla, nunca esconderla. Bueno, la no repitencia pretendía esconder una realidad que obviamente ni a mí, ni a nuestro equipo, ni a la sociedad le guste. Ministro, el gobierno anterior hubiese reprobado el año y tendría que repetirlo. Sí, 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 lamentablemente sí. Y lo más triste es que en el medio están nuestros chicos, nuestras chicas, están nuestros jóvenes, que son en definitiva los que sufren las consecuencias de que nosotros los grandes que tenemos la responsabilidad reprobemos. Lamentablemente las consecuencias no recaen sobre un gobierno, sino que recaen sobre las familias y los chicos. La última, perdón. Ayer Martín Lucero de Sadov fue muy duro en cuanto a sentarse a negociar, les piden que sienten a negociar por el tema de los salarios. ¿Se garantiza que va a empezar el ciclo lectivo 2024 y que se va a cumplir durante todo el año lo que tienen programado, Ministro? A ver, yo en esto quiero ser también muy listo. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Yo reivindico y valoro, aunque a algunos le quitan valor, haber empezado el 4 o el 5 de enero las paritarias. Yo a veces escucho con dolor a algunos dirigentes que plantean que eso no tuvo sentido y que realmente fue para la foto, porque en realidad se trabajó mucho y se sigue trabajando mucho. Nosotros tenemos la firme convicción y tenemos el compromiso de empezar las clases y seguimos trabajando en esa dirección. Sabemos, y ustedes lo pueden ver porque siguen las noticias y están actualizados, que el contexto atenta contra eso. Es decir, a todo el esfuerzo que nosotros le ponemos desde que asumimos, nos encontramos con muchos escollos que tienen que ver con los índices de inflación, que tienen que ver con la caída de la recaudación, que tiene que ver con la quita o retracción de fondos nacionales. Es decir, lamentablemente el contexto atenta contra el inicio de clases, pero nosotros no vamos a dejar hasta el último día de hacer el esfuerzo que tengamos que hacer para que las clases comiencen, aún en un contexto de dificultades. Y sobre todo, porque esto para nosotros es muy importante, muy importante, cuando atravesamos dificultades a título personal, familiar, pero también colectivo, lo que tenemos que construir es más comunidad, tenemos que construir más lazos de solidaridad y tenemos que cuidar los lugares de encuentro. Y sobre todo los lugares de aprendizaje, porque en definitiva el futuro es lo que nos va a salvar. Y si no construimos hoy el futuro que nos haga mejor, bueno, no solo que no vamos a mejorar, sino que por el contrario vamos a empeorar. Así que ese es nuestro norte cada vez que, bueno, todos los días nos levantamos pensando cómo podemos acercarnos un poquito más al inicio de clases, a que los chicos aprendan y que vayamos saliendo del lugar en el que estamos como sociedad. ¿Hay fecha tentativa, ministro, del inicio de clases? No, el inicio de clases está pautado para el 26 de febrero. Nosotros ya planteamos un calendario escolar, lo hicimos oportunamente y tempranamente. Nosotros siempre vamos a trasladar previsibilidad, siempre vamos a tratar de cumplir con cada uno de los compromisos que tomamos y las clases comenzarán el 26 de febrero y estamos tratando de cumplir con cada uno de los compromisos que tomamos.